Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión vamos a hacer la tarea semanal de Batman Arkham Knight y es derrotar a 20 matones en este juego, lo que vamos a hacer es iniciar el juego, yo lo hice tanto en mi cuenta principal y en la cuenta secundaria en la cuenta principal tardé un poco más, hasta después descubrí una manera más fácil, aquí lo que vamos a hacer es iniciar el juego si ya lo han jugado ustedes el juego en modo historia y ya van avanzados no se preocupen pues ustedes lo van a lograr fácil porque se van a encontrar enemigos por todos lados, miren en esta parte yo en mi cuenta secundaria me di cuenta que si caigo me caigo rápidamente encuentro enemigos por donde sea y con eso mato a los 20 matones, en este caso lo que están viendo de fondo es vaya parte de la campaña o de la historia y hasta ahí teníamos que llegar, iba siguiendo las misiones que me iba diciendo el juego entonces me fui encontrando a los matones y yo tardé un poco más en matar a los 20 también cuenta si atropellas a estos malos con el batimóvil, también nos cuenta de hecho la última muerte que yo obtuve las últimas dos muertes fue por atropellamiento con el batimóvil y todo esto es parte de la historia estoy tratando de no poner las cinemáticas para no espoilearlos y no poner grandes cosas tampoco para que ustedes disfruten realmente es un verdadero juegazo este, a mí me gustó muchísimo y bueno también sacamos un logro fácil por si les interesa para esos 50 puntos de Microsoft Reward al sacar un logro entonces también vale la pena el juego en ese sentido, se sacan logros muy fácil aquí por ejemplo maté a 4 más antes había matado a 5 porque otros matones aunque se veían muchos corrieron y bueno no los maté, aquí el error que yo cometí al inicio es que fui siguiendo lo que era la historia porque pensé que si me caía a lo que es la calle pues no iba a encontrar matones como le llaman en el juego pero resulta que en toda la ciudad está repleto de matones entonces al momento de iniciar el juego en cuanto inicie y puedes mover tu a Batman te puedes, si se fijan ahorita vamos a atropellar a uno y después al otro y nos va a brincar el logro pero les digo en cuanto salga la opción de poder mover a Batman pueden dejarse caer ustedes en la calle, van a encontrar matones y ahí empiezan a matar a los enemigos y ya les van a contar al momento de que sean los 20 ¿no? eso fue lo que descubrí yo en mi cuenta secundaria entonces no tienen que avanzar en la historia para nada no es necesario entonces aquí lo que vamos a hacer es observar si o verificar si efectivamente me los dio los o se desbloqueó la tarea o se cumplió con la tarea ¿no? y efectivamente de esta manera podemos lograr matar o derrotar a 20 matones en Batman por lo pronto es todo nos vemos y hasta luego